Una que luce genial en traje de baño es mi queridísima Mari Pili. Y miren que nos trae una súper rutina para hacer abdominales. Está muy intensa, con mucho cardio para activarnos y mantenernos en forma. Hola mis amores de En Casa con Tere Mundo. Hoy traigo una rutina espectacular e intensa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cardio y abdominal. ¿Para qué? Para quemar esas calorías y definir ese abdomen espectacular que a muchos nos gusta. Bueno y vamos a comenzar con el primer ejercicio abdominal que es aquí acostada. O puede ser en el piso, en un mat, en donde más cómodo te sientas para hacer un abdominal y cuidando siempre la espalda. Vamos a acostarnos, a separar las piernas un poco y a levantar la pierna que vas a levantar contraria al brazo. Contrayendo el abdomen y los movimientos disfrutándolo suave. Recuerden que son de 20 a 30 repeticiones los abdominales. Bueno y terminamos los abdominales y vamos rapidito al minuto de cardio con la cuerda. Un minuto de cardio, cuéntalo por reloj. Vamos. Terminaste el minuto de cardio en la cuerda, rápidamente te vas a sentar, vas a agarrar o una botella de agua o de arroz o alguna bola pesada medicinal. Yo decidí pues un plato de 10 libras. Y te vas a poner en esta posición, las piernas las vas a levantar un poco y vas de lado a lado 20 repeticiones. Bueno y terminando el ejercicio abdominal, rápidamente vamos para los jumping jacks, un minuto de cardio aquí. Vamos, un minuto sin parar. Bueno terminaste el minuto de cardio, vamos nuevamente a hacer nuestro quinto ejercicio que es este abdominal. Nos vamos a acostar, a estirar las piernas y a levantarlas con manos a los lados. Contrayendo ese abdomen vas a hacer de 20 a 30 repeticiones, chicas. Bueno y espero hayan disfrutado de esta rutina intensa de cardio abdominal. Recuerden hacer estos 5 ejercicios sin parar. Cuando los terminen descansan un minuto y vuelven al segundo set. Así que tienen que quemar calorías y definir esos abdominales. Los espero en mi próximo segmento en Casa contra el Mundo. Gracias Maripil, importante que ahí nos diste abdomen de arriba, el del medio, el de abajo. Estamos listos, mira, para tremendo cuerpazo. Separe como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!